Continuamos con su programa Aroma a Negocios. Felices de compartir con ustedes un tema más. Hoy hablando de la inversión y cómo invertir así sea con una cantidad pequeñita de dinero. Me acompaña en este segmento Elisa. Buenas tardes. Hola Thais, buenas tardes. Qué gusto verte. Igualmente. Me da mucho gusto verte, darle gracias a Dios por un día más en compañía de esta audiencia que siempre está a nuestro lado. Claro que sí. Y el día de hoy estoy como que un poquito emocionada porque vamos a mostrar unos resultados de un experimento que hicimos en los primeros programas. Pero antes de eso, cuéntame, ¿qué nos está viendo? Bueno, tenemos algunos saludos de Moni Díaz y le da felicitaciones, le dice a Yaret, felicidades y muchas bendiciones. Gracias Moni. Batsi Ba, dice bendiciones y felicidades también. Carla Saray, Juan Carlos Ruiz Vázquez, ¿qué tan saludables son las tarjetas de crédito? Mira una pregunta. Qué buena pregunta. Desde la perspectiva bíblica, ¿eso es una deuda o ningún deudor será salvo? Esa es una muy buena pregunta que en el siguiente segmento, pues con mucho gusto vamos. Bueno, la experta va a estar respondiendo como quiera. Yo creo que hay una diferencia entre deuda, inversión o financiamiento. Entonces yo creo que ahí en el siguiente segmento se va a explicar un poquito más eso. El número al que pueden escribirnos es el 826-114-1555. Usted puede mandarnos su mensaje y la pregunta que tenga con respecto a la inversión, que es un tema tan importante. Claro. Y seguramente la experta va a poder responderlo con mucho gusto. Elisa, cuéntanos acerca de ese proyecto que tú tenías con la naturaleza y que comenzamos aquí mismo. Que teníamos. ¿Quieres saber cómo van tus bebés? Muy bien. Ahí van. ¿Se acuerdan en los primeros programas? Nos pusimos a sembrar, Thais y yo quiero mostrarles cómo van. Ahí está esa plantita con florecitas. Ese es el melón que sembramos. ¿Cómo ves? Hermoso. Está grandísimo. Yo quiero ya tomarme un jugo de melón. Ay, pues esperemos. Un agua de melón. Un agua de melón, sí, sí, sí. Pues jugo, no sé, habría que... A lo venezolano un jugo, a lo mexicano un agua. Así que por ahí, aquí en el estudio hay alguien que conoce el melón, verdad que sí, ahí en cámaras. Pero bueno, esperemos en Dios que nos dé frutos y ahí poder compartir, Thais, tú y yo, de nuestro esfuerzo de sembrar. ¿Te acuerdas? ¿Cuál es la experiencia de sembrar con respecto a la finanza? ¿Cómo has podido vivir esto, cuidar? Yo hace poco vi que cuando hizo frío las cubriste, como hacía, y cuando hizo ese calor tan grande, ¿cómo hiciste? Bueno, cuando hace mucho calor, pues las mantengo bien hidrataditas, cuidar que la tierra no se seque de más, que sus hojitas estén pues bien hidratadas. Y cuando hubo ese frío que vino, de repente los cubrí con un plastiquito, como hacer un efecto como de hibernadero para cuidarlas. Y pues ahí vamos, ya tienen florecitas, esperemos que la polinización, los bichitos vengan y hagan lo suyo para que podamos tener frutitos. Claro que sí. Y esos de aquí son chilitos que los sembré, esos yo los sembré al mismo tiempo que sembramos el melón. Así que bueno, ahí las estamos cuidando, les hicimos un espacio especial porque pues es mi huerto urbano, no tengo patio, así que es mi pequeño huerto urbano. Esa es una demostración, Elisa, que sí se puede. Claro. Porque si tú vives en un lugar donde no tienes un patio y pudiste hacer ese huerto urbano, nos estás demostrando que podemos sembrar, que podemos invertir en la naturaleza. Claro, y si lo adecuamos al tema de hoy, podemos decir que tú creas esas oportunidades. Aquí quiero agradecer de paso a mi esposo, él me hizo ese espacio para poner mis plantas y se hizo ese ambiente para este proyecto en especial. Al igual que una inversión, tú buscas las oportunidades, tú buscas si necesitas financiamiento, si haces un ahorro, tú creas. O sea, no es de que, ay no, pues si no puedo, no. O sea, tú haces todo lo posible para que suceda. Entonces yo creo que eso es algo que van a platicar con la experta y pues, ¿qué son las inversiones, Thais? Yo no soy del área de finanzas, tú sabes, así que mis preguntas son genuinas. ¿Qué es una inversión? Y fíjate, Elisa, que hace un momento mencionaba con Yared que las inversiones son de todos. Claro. Y nosotros a veces, en cuanto al tema de las inversiones, en cuanto a algunos temas especiales, pensamos, bueno, eso de repente el que estudió negocios, el que estudió contaduría. Pero en este programa queremos educarlos a todos y queremos que todos tengamos ese conocimiento, esa educación. Mencionábamos lo importante que es la educación en los niños. Claro. En los adolescentes, porque si vamos forjando en ellos un carácter como inversionistas, como ahorradores, seguramente tendremos un adulto que sepa hacerlo. Voy a compartir contigo el concepto de invertir. Invertir es destinar el dinero para comprar unos productos de inversión que con el tiempo pueden tener más valor y te permitirán ganar más dinero cuando los vendas o te proporcionarán intereses o beneficios periódicos. Fíjate que cuando lo lees es un concepto fabuloso. Claro. Y hay una palabra que me llamó la atención, la palabra beneficios, porque muchas veces tú dices, ok, esta inversión no me va a dar dinero, pero sí beneficios. En el caso, por ejemplo, de la educación, ¿no? Para mí, la educación, invertir en la educación de tus hijos, es una inversión a largo plazo, porque no solamente le estás dando herramientas, le estás dando una forma de generar empleo, le estás enseñando a pescar, como dicen, o no le estás dando el pescado nada más. Y en la salud, Elisa. Claro. Es importante la salud también, invertir en la salud, alimentarnos bien, educarnos para tener hábitos saludables. Todo es una inversión y nosotros a veces pensamos que inversión es solamente colocar dinero en la bolsa, ¿no? Hay muchas formas de invertir y que son, lo más importante es que sean para beneficio de todos. Y que tengan un propósito, justamente lo que estamos hablando. Inversiones con propósito. O sea, quizás no tengas una regalía en efectivo, pero sí algo a largo plazo que te llene más de orgullo. Por ejemplo, el tiempo con la familia. Yo siempre he dicho que te arrepientes más de las cosas que no haces que de las cosas que sí haces en el aspecto de que, no sé, no sé si te ha pasado en algún funeral. Ay, ¿cómo no le dediqué más tiempo a la persona? O ¿cómo no le hice esto? O tuve este detalle. Entonces, esas inversiones que aparentemente no te traen ningún beneficio económico, pero que te traen una satisfacción emocional, una satisfacción espiritual en el caso de cultivar tu espíritu y de estar en una buena relación con Dios. Así es. Ahora, esas inversiones con propósito nos pueden llevar a una línea de inversiones que estuvimos investigando nosotras. Claro, y me encantaron. Sí, de hecho, cuando las vi, dije, se parecen a Elisa. Las finanzas... Verdes. Las finanzas verdes, Elisa. Se refieren a esa forma de invertir, pero ¿en qué? Bueno, pues en cosas que tengan que ver con el desarrollo sostenible. Recuerden que aquí en esta sección queremos impulsar eso, el desarrollo sostenible, que tengan un fin mucho más allá que solamente generar dinero. Porque, por ejemplo, voy a invertir en este producto. Bueno, pero ese producto contamina el ambiente, ese producto a largo plazo tiene, no sé, efectos nocivos en la salud. No, que tu inversión sea algo que una, favorezca a los demás. Muy bien. Que te favorezca a ti, porque tú sabes, si no haces algo bien, pues ahí tu conciencia no te deja tranquilo. Entonces, una inversión con propósito, una inversión sustentable te va a dar esa satisfacción. Y pues también, ay, aquí ya me pasé. También hay como que asociaciones financieras que impulsan estas inversiones, que están buscando esos proyectos. Incluso hay convocatorias también del gobierno internacionales que están fomentando esos proyectos verdes. Y qué bueno que es así, porque hemos también reforzado en nuestro programa la salud del planeta. Aroma de Negocios promueve que haya salud en el planeta, salud en los hogares, salud individual y salud en el planeta, todos saludables. Y hay instituciones financieras que invierten grandes cantidades de dinero en estos proyectos verdes, proyectos que ayudan al clima, por ejemplo. A mejorar el clima y van a lo tangible, cómo lograrlo, pagan las investigaciones. Ahora nosotros estamos en una pandemia y se ha reflexionado mucho en cuanto a cuánto se había invertido realmente en salud antes de que esto sucediera. Entonces, no lamentemos una situación que nos pueda suceder si nosotros no hacemos una inversión verde. De invertir en lo que realmente nos va a dar vida, oxígeno y nos va a dar esa seguridad de que la vida de nuestros hijos puede ser sana en el futuro. Y pues recordar que las inversiones son a largo plazo. Y esta es una inversión que el tener en pro de la salud del planeta, tú le estás dejando ese legado, como dices, a futuras generaciones. Algo muy importante que yo le cuento a mis a mis alumnos es de que cada uno de sus proyectos tenga ese impacto y ese propósito que vaya más allá de generar dinero. Que cuando ellos salgan de su carrera, el proyecto de emprendimiento que ellos tengan, pues trascienda. Que les dé regalías, sí, que sea redituable, porque Dios quiere que seamos prósperos. Dios quiere darnos salud, Dios quiere darnos riqueza, pero pues obviamente, siempre y cuando vayamos alineados con su voluntad. Y esto, pues hablando de tener resultados. ¿Con qué nos quedamos? Pues nos quedamos con el siguiente versículo, que es uno de mis favoritos. Es uno de mis favoritos de toda la Biblia, que es Gálatas 5.22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Que nuestras inversiones nos traigan gozo, nos traigan paz, nos traigan benignidad, bondad, nos traigan fe. Y que también esa fe la proyectemos a los demás. Así es, y tendremos esos frutos en la medida que estemos educando a nuestros hijos, educando a los jóvenes. Y mantengamos esos niveles, ¿verdad? De transmitir la información para que hagamos las cosas bien. Qué bueno que nos han acompañado en este segmento. Claro que sí. Y que hemos aprendido más acerca de cómo invertir, ¿verdad, Lisa? Y que dejemos este legado, estos frutos a las futuras generaciones. Quédense con nosotros. Esto es Aroma a Negocios. Negocios.